¿Dónde encontrar un coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero, al mejor precio y con la mayor garantía del mercado? En Autokey, por supuesto. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Valladolid y elige entre una amplia oferta de vehículos el más adecuado a tus necesidades. Autokey, de Mateo Grupo Concesionarios. Tu confianza, nuestra garantía. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay Innova Diseño. Rotulación, serigrafía, vestuario laboral, ropa deportiva, diseño gráfico, vinilos decorativos, impresión digital de gran formato. Innova Diseño. Le ofrecemos soluciones integrales a sus necesidades de comunicación visual. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. En Comercial Tamesa contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales. Ofrecemos productos especializados, herramienta eléctrica y manual, protecciones laborales, productos adhesivos, pinturas, chocaduras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria. En calle Frentes 14. Tamesa. Desde 1920, trabajando a tu servicio. Tamesa. Desde 1920, trabajando a tu servicio. Función de la iglesia en Quintana Redonda. Día de fiesta y de buena comida. Función de la Navidad. Estamos con nieves y con milagros. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué estamos haciendo? Pues cosiendo las morcillas para luego embutirlas. ¿Sabes? A mano siempre. A mano, sí. Esto es manual, sí. ¿Cuántas morcillas vamos a coser hoy? 25 morcillas se hacen de un puerco. Ni te las hago ni te las cuento. Poesía y todo. Estamos haciendo la morcilla de la tripa del cerdo que acabamos de ver fuera. Bueno, sí, dijéramos que sí. Sí, dijéramos que sí. Sí, sí. Sí, tres. ¿Y desde qué hora llevamos cosiendo morcillas? Bueno, sobre las 10 de la mañana, más o menos. Ah, bueno, entonces todavía queda un ratito. Sí, la comida es a las 3, pues se supone que antes, antes, bastante antes, tienen que estar ya cocidas y listas para comer. O sea, que las que estamos viendo ahora nos las vamos a comer en un rato. Sí, 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 sí. Y a las cocineras les tocará un poquito de dosis extra, ¿no? Digo yo. Bueno, hay que repartir, porque sabes qué pasa, que somos mucha gente y pocas morcillas, entonces hay que repartirlas, ¿sabes? Si se acaban rápidos, ¿por qué quedan buenas? Más o menos todos los años se comen, con que yo creo que no estarán muy mal. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nos quedamos con ganas de probarlas. Vale, pues luego os quedáis y las probáis. Y después de coser las morcillas toca rellenarlas. Estamos con Carmen, buenos días. Hay que ir a coserlas. Hay que ir a coserlas. Claro, ahora ya están, pues para llevarlas a coser allá a la caldera, ¿sabes? Cielo, en el agua que hasta han cogido para limpiar al cerdo, pues allí en el mismo sitio hacemos las morcillas y no se manchan nada, es en la calle, ¿sabes? ¿Por qué las estás pinchando, nieves? Para que luego no se revienten en el agua, ¿sabes? Así sale el aire y luego las sillas a la caldera y no se revientan. Algo me dice que no es la primera que haces. No, cielo. Uy, madre, ya lo hemos hecho. No es la primera. ¿Cuántos años llevas haciendo morcillas? Muchos. Pues yo creo que toda la vida. ¿Y cada año salen mejor? Oye, siempre salen buenas. ¿Cuál es el truco para rellenar las morcillas y que no se revienten? El truco. El truco no tiene truco. Coger así la esta, no apretarlo mucho ni llenarlas mucho. Ese es el truco, ¿me entiendes? Dejarle así un truco. Para que no luego al cocer el arroz se ponga más, se infla, ¿me entiendes? Y luego si está muy justa, pues se revienta. Y así dejándoles un margen, ¿sabes? Y las pinchas para que salga el aire. Menos peligroso que se rompan. ¿Para cuántas personas más o menos estamos haciendo morcillas? ¿Morcillas? No hacemos muchas y luego se las reparten entre las del pueblo. Ahora mismo cuanto que salgan de la caldera, ya viene la una, viene la otra y ya se han ido todas. Es que ni las guardamos. ¿Pero a ti te da tiempo a probarlas? Oye, el año pasado no las probar. Y este año, pues oye, como hay tanta gente que les gusta y que no las hacen y que no las comen, pues déjalas. ¿No te parece, cielo? Perfecto, pues muchísimas gracias. Te dejamos que sigas haciendo. Ya se ha acabado. En Castillejo de Robledo, restaurante Venta de Corpes, disfruta de nuestras jornadas gastronómicas del cocido castellano. Todos los fines de semana, hasta el mes de abril, podrás reservar plaza para disfrutar de uno de los mejores cocidos de España. El cocido de los tres vuelcos, elaborado durante horas con esmero y cocinado en horno de leña. Un cocido con más de 20 años de historia. La calidad, el sabor y el buen hacer son nuestras señas de identidad. Disfruta de nuestro cocido en Restaurante Venta de Corpes, calle Real 42 de Castillejo de Robledo, el templo del cocido. Marina Multimarca abre su servicio sensoria para ofrecerte el coche que tú buscas. Localizamos el vehículo que quieres y te lo traemos en un plazo de 7 días. Contamos con garantía propia, certificado de único propietario, de no siniestralidad y certificado de kilometraje. Abiertos de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Reserva tu cita previa por las tardes en el 669-491-367. Marina Multimarca, en calle H, parcela 2, del Polígono Industrial Las Casas. Para que unos disfruten, a otros nos toca trabajar. Estamos con María José. ¿Qué estás haciendo? Buenos días. Pues mira, hemos empezado a las 8 a hacer los torrinos y las migas y nada, pues aquí reparto popular. ¿Cuántas raciones más o menos? Buah, este año calculamos como unas 500 o así, porque es 550 los que comeremos, pues más o menos así, entre 500 y 600. ¿Qué menú hay? Pues el menú me parece que son alubias, algo de oreja, algo de torreno y luego un postrecito rico de queso. No podía faltar. No podía faltar el torreno ahí, en la fiesta del cerdo. Eso es. Pues muchísimas gracias, guárdanos un par de vasitos. Por supuesto, aquí lo tenéis preparado, chicas. Estamos con Sergio Frías, alcalde de Quintana Redonda. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué estamos celebrando exactamente? Pues estamos celebrando las fiestas de la función de la iglesia de Quintana Redonda. Y cómo no, como veis aquí detrás, lo que fue desde hace 12 años ya, se introdujo dentro del programa de fiestas la tradicional matanza. Y como veis, todos los de alrededor, todos los del pueblo que nos ayudan para que esto pueda ser atractivo, para que cada año intentamos que venga más gente. Este año, por mediación de la Asociación de Caravanas, viene gente. Otros años los coches antiguos. Entonces, lo que queremos yo y todos los vecinos es que nuestro pueblo sea visitado, porque al final es el mejor marketing, hablar bien de Quintana Redonda. Y esto es una de las principales actividades que hace el ayuntamiento durante todos los años. Hemos visto que hemos estado haciendo la matanza, estamos haciendo la comida. ¿Qué toca hoy? Pues ahora toca, principalmente, terminar de aviar el cerdo para que su posterior rifa. Y luego yo creo que el grueso ya está hecho, las mujeres van trabajando en las morcillas, en los chorizos, estamos repartiendo el almuerzo. Y luego ya al final de la tarde, a las 3 de la tarde, ya lo principal, descanso, una buena comida y fiesta. ¿Hasta que el cuerpo aguante? Sí, luego pues eso, se come bien, pasamos la orquesta y luego ya es lo más tradicional de cualquier día de unas fiestas y un pueblo. ¿Vemos que está empezando a practicar la charanga? Sí, a esos les toca ahora también actuar un poquillo para que la gente con el ambiente entre, se eche unos pasodobles, al final la música anima. Y es la manera de intentar tener a la gente por aquí, por el centro del pueblo, que aguante hasta las 3 de la tarde, que luego ya ir todos juntos hacia el frontón y pues hacer piña y estar en el pueblo unido. Con buena comida y buena música, ¿qué más se puede pedir, Sergio? Pues nada, llegar a Quintana Redonda y entonces ahí lo tienes todo. Pues invitamos a todo el mundo a venir. Así está, a todo el mundo invitados y los que hoy se lo van a pasar que tenemos en torno a 556 personas, lo van a disfrutar y el próximo año tocará a otros. El próximo año volvemos. Así es. Pues muchísimas gracias, pásalo bien. Gracias. 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 Gracias.